Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Parque Tobin con los finalistas, las estrellas, podríamos decir ya, de este certamen. Bueno, chicos, primero obviamente felicitaciones por haber llegado hasta donde están y bueno, cuéntenme un poquito cómo se preparan para esta final. Bien, bien, un poquito nerviosos, pero nada, contentos de haber llegado, de estar acá con todos los compañeros y esperemos que salga lo mejor para que la gente lo disfrute. Bueno, ¿qué preparaste para hoy? Yo elegí un tema de José Luis Perales, que se llama ¿Y cómo es él? Bien romanticón. Bien romanticón, pero bien difícil también, porque no es cualquiera, ¿no Perales? No, no, es un gran cantante que bueno, va a tener la suerte de que le conté yo también. Así me gusta, así me gusta. Bueno, a ver las chicas, una de ellas obviamente, bueno, también felicitarlas por todo el trabajo, por todo el recorrido, por el camino que han hecho hasta acá y bueno, cuéntenme un poquito cómo se sienten. Bueno, también como decía Luis, contenta, bueno, muy nerviosa, pero bueno, más que nada contenta y feliz, feliz. Bueno, contame un poquito también, ¿qué preparaste para esta tarde? ¿Se prepara un solo tema, varios? Sí, preparamos una canción para competir, después capaz que cantemos otra por show nomás, pero la que elegí yo, no sé vivir si no es contigo, de Fabiola Routa, también romanticón, así que vamos con los románticos. Toda diva, así que genial. Bueno, también aquí la niña Priscila también, así que bueno, contame también qué vas a cantar hoy, cómo te preparaste, si estabas nerviosa hasta llegar a este momento. Sí, totalmente nerviosa, pero bueno, la idea es disfrutar el momento, sin importar el resultado, y disfrutarlo. Lo mismo digo para ellos, tengo preparado la canción Yo te extrañaré, Tercer Cielo, y seguramente se viene algún otro tema también. Bueno, muy bien, felicitaciones a ver. Bueno, y si yo sé que no quería hablar, pero bueno, un poquito, que me cuente un poquito, aunque sea, qué tema vas a cantar hoy. Bueno, hoy voy a hacer un tema de Dalila, también media romántica, pero bueno, nerviosa también, mirá, está la mano toda transpirada, pero bueno, lo importante es disfrutar, y no importa si perdemos, o sea... Bueno, ya no perdieron, ya están acá, o sea, no perdieron. Ya estamos acá, esto para mí es un sueño cumplido, no sé, así que bueno. Exacto, bueno, chicos, felicitaciones. Lautaro también, uno de los que ha hecho este recorrido, que por lo menos para mí ha sido todo un descubrimiento, bueno, como muchas de estas voces, así que también felicitaciones, y bueno, contame qué preparaste para este día. Bueno, muchas gracias, primero que nada. Yo tenía entendido que íbamos a cantar la misma canción que hicimos en la final, en este caso yo iba a cantar tú de Enrique Espinosa, que es una zamba, muy linda. Muy impresionante. Y si tenés que cantar otro tema, ¿sale lo que sale, tipo como para preparar un show? Sí, vamos a hacer un temita de sabroso, también. Bueno, impecable, impecable, impecable. Bueno, aquí también Karen Michea, también, muy presente, que también la hemos compartido, como a todos, en nuestra pantalla, y bueno, obviamente, felicitaciones. Y contanos, ¿qué preparaste para esta tarde? Bueno, yo preparé Así no te amará jamás, de Amanda Miguel, así que bueno, un tema medio difícil, que bueno, pero bien, nerviosa, pero bien, tranquila, también a la vez. Todos eligieron artistas, digo, muy nombrados y muy conocidos, así que bueno, hoy van por todo. Sí, obviamente, siempre. Sí me gusta, sí me gusta, chicos. Los dejamos para que puedan disfrutar de sus últimos minutos, o hora que sea que falte para su gran presentación, y obviamente los volvemos a felicitar y los vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Gracias, gracias, chao. Gracias.